Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz mira hacia adelante tras el empate contra Atlas. El primer tercio de la apertura 2023 no ha sido sencillo para los Diablos Rojos, que este sábado registraron un empate sin goles ante Atlas, y tras el cual Ignacio Ambriz adelantó que desde ya están pensando en los dos partidos que disputarán en casa esta semana. Llevamos dos empates en salidas complicadas que fue Pumas y ahora Atlas que también está jugando bien, que es un equipo muy dinámico. Ahora sí, realmente queremos ver buenos estos dos resultados que siempre intentas prepararte para ganar el partido. Hoy tenemos dos en casa y nos obligan a sacar esos seis puntos dentro de casa ante dos grandes rivales, afirmó el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca. En ese tenor, el estratega argumentó que volver a casa será una motivación para buscar volver a sumar los tres puntos. Estaremos con nuestra afición. Estaremos contra dos equipos, tanto Monterrey como Pachuca, que son muy buenos equipos. Después viene un parón, entonces tenemos que realmente sumar esos seis puntos en casa, que no va a ser nada fácil. En cuanto a lo mostrado por su equipo, Nacho insistió que hay muchos aspectos que rescatar. Me gustó jugarle al tú por tú cuando se hizo de ida y vuelta y simplemente creo que tenemos que mejorar un poco en lo que es la llegada que tenemos y ser más contundentes. Pero también quiero aplaudir el gran esfuerzo que están haciendo el equipo de dos visitas y muy complicadas y que ha mostrado el deseo de querer hacer las cosas bien. En el equipo Escarlata hay buenas noticias en cuanto al encontronazo del central Valver Huerta y que lo obligó a abandonar el encuentro ante los rojinegros. Ambriz confirmó que se le hicieron estudios al capitán y el cuerpo médico lo reportó en buenas condiciones. Por otro lado, los Diablos Rojos entrenaron este domingo en las instalaciones de Metepec, apuntando a la semana doble en casa ante Rayos y Pachuca. Los Diablos Rojos entrenaron este domingo en las instalaciones de Metepec con miras a encarar la semana de doble actividad en casa, con Rayos de Monterrey como rival el miércoles y enfrentando a Pachuca el domingo. Luego del encuentro del sábado en Jalisco, los Diablos entrenaron a las 10 horas del domingo y realizaron trabajo diferenciado. El grupo de jugadores que tuvieron participación ante los rojinegros del Atlas realizaron un trabajo regenerativo, mientras que el resto del plantel realizó un trabajo compensatorio, una especie de fútbol 9 contra 9. Con ello se espera que el plantel esté completo a disposición del entrenador Ignacio Ambriz para enfrentar el doble reto en esta semana, en que el equipo aspira a tener cosecha perfecta, aprovechando su condición de local, aunque los Diablos son conscientes de que serán partidos de alta exigencia. El único elemento rojo que no estuviera presente en la práctica dominical fue el chileno Valver Huerta, quien abandonó el duelo ante Atlas por una conmoción cerebral. El capitán rojo fue evaluado ayer mismo, descartando cualquier peligro, pero para evitar cualquier complicación, no se presentó al entrenamiento de este día. El exdefensor de Universidad Católica solo duró 30 minutos en el empate del Toluca y encendió las alarmas en México. Ingrata jornada vivió Valver Huerta en el Toluca, elenco que este sábado por la noche se enfrentó al Atlas, no solo como titular, sino que capitán del equipo, como ya viene siendo toda esta temporada. Lamentablemente, la presencia de Huerta no duró mucho en cancha, ya que cuando se jugaba un cuarto de hora, Huerta sufrió un duro impacto de cabeza con Augusto Solari, jugador del Atlas, algo que no terminó para nada bien. Valver Huerta fue revisado por los médicos de la competición, quienes al pasar los segundos, lo enviaron de vuelta a la cancha con un notorio vendaje en la cabeza, ya que el impacto lo había cortado y estaba sangrando. Su retorno a las canchas no duró 10 minutos. A los 28 minutos fue el propio Huerta quien solicitó su cambio, donde se le veía claramente mareado. Ahora resta ver cómo evoluciona el defensor y ver si estará a disposición del próximo partido de Toluca, en donde rápidamente se medirá ante el Monterrey este miércoles 30 de agosto. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.